Creo que no se nos escapó, creo que fueron superiores en un montón de ámbitos del juego. Creo que no pudimos nunca desarrollar lo que queremos y creo que fue un partido que no nos salió nada. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando. Ellos son un equipo que viene armado bastante y nosotros estamos en ese proceso. Buscó cambios en la segunda parte, buscando la mejoría de su equipo, pero el Burgos siguió llegando, acabó encontrando ese gol. Al final, ya en el tipo de descuento, pudo llegar el premio, ¿no? No, premio no sé. Sí, premio. Si no, tuvimos un par de situaciones dentro de lo que es el partido, pero nunca pudimos hacer pie. Cometimos muchos errores no forzados, no le dimos la fluidez que queríamos y ante un rival como el Burgos lo terminás pagando, ¿no? Y lo terminamos pagando. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Están los compañeros gráficos. Comenzamos la rueda de prensa con nuestro entrenador, Julián Calero. Cuando queráis preguntas, por favor, nos identificamos, como siempre, con nombre y medio. Gracias. Buenas noches, Julián. Raúl González, en directo para Tiempo de Juego en la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Hemos empezado la temporada, yo creo que de la mejor manera, soñada, ¿no? Abriendo la puerta grande del plantío con un partido muy serio, donde otra cosa que no hubiera sido la victoria, no hubiera sido justo. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hemos hecho un partido muy bueno en líneas generales, muy completo. Desde el minuto uno ya hemos tenido dos ocasiones, que yo recuerdo de Álex, un palo también. Hemos planteado un partido muy complicado para ellos. Éramos capaces de combinar un poquito desde atrás, pero también éramos capaces de en el juego directo generarles problemas con segundas jugadas, con caídas, con llegadas. Y luego, pues, también haciendo que no generaran mucho. Un equipo que tiene a Rubén Castro, a Fransol, arriba, a poco que te hagan, te han generado. De hecho, han tenido mano a mano de Rubén y alguna otra ocasión, pero la segunda parte creo que hemos tenido también nosotros muchísimas ocasiones. Creo que, como has dicho, no hubiera sido justo que no hubiera habido esta victoria. Y bueno, pues, esto lo que hace es un poco reforzar el mensaje que veníamos dando, que la gente esté tranquila, que vamos a competir bien, que vamos a ser un equipo difícil, tendremos momentos mejores o peores. Pero bueno, dado que es el primer partido de Liga, yo creo que la nota en todos los aspectos, incluido el físico, ha sido muy alta. Bueno, no sé si te ha alegrado especialmente que el gol lo haya marcado Juan Artola, porque no había visto puntería en la pretemporada y yo creo que la ha podido venir muy bien anímicamente. Sí, pero es que me da igual quién marque, mientras sea de los nuestros, me da igual. Pero bueno, especialmente si a él le viene bien el gol, porque hoy debutaba en la categoría, no nos olvidemos. Hoy era su debut en segunda A y bueno, pues ha ido poco a poco de menos a más en el partido. Y bueno, pues acabar con ese gol, también ha tenido otra llegada, otro remate de cabeza. Bueno, poco a poco yo creo que ha ido cogiendo en la segunda parte especialmente más confianza. Y bueno, me alegro en general, sobre todo por el equipo, por el equipo. Y cualquier jugador de mi equipo que sea feliz o verle feliz, para mí es felicidad también. Por tanto, contento en general, pero sobre todo por la victoria, los tres puntos, empezar así para nosotros es importantísimo, porque ahora tenemos dos salidas. La cabeza ya no te deja disfrutar mucho de hoy, pero sí que toca. Toca disfrutar, sobre todo porque el ambiente en el plantillo se ha dado cuenta a la gente de que volvemos a ser nosotros mismos. Que les dije que no se preocuparan, que volveríamos. Con cero puntos, eso sí, hemos vuelto, pero ya hemos arrancado la cuenta. Así que contento en general por todo. Ese mensaje de tranquilidad que llevaban diciendo desde hace varios días a todos los aficionados, ante, bueno, porque todavía faltan jugadores por completar. El que el Burgos haya conseguido mantener toda la defensa, el bloque del año pasado, es quizás la principal garantía para esa tranquilidad, que como lo que falta es gol, y de momento, bueno, pues mira, ya primer partido, primera victoria, creo que esa tranquilidad, teniendo toda la base defensiva del año pasado, es un motivo. Sí, claro, porque no nos olvidemos, fuimos el tercer equipo menos goleado de la categoría. O sea, creo que en el bloque de los equilibrios, en el bloque defensivo general del equipo, no solamente de la línea defensiva, del equipo y en los equilibrios, pues éramos un equipo fuerte. Entonces hemos intentado construir el equipo desde donde éramos fuertes. Ya éramos fuertes en esa faceta, pues creíamos que debemos de seguir fortaleciéndola, y sosteniéndonos sobre ese pilar. Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, queremos crecer, ¿no? La llegada de nuevos jugadores, pues también nos dará más posibilidades, pero hoy creo que Álex Bermejo ha hecho un partido notable, Artola, bueno, los que han debutado, Atienza y Borja, que también era su debut en segunda A, Javi López ha debutado en segunda A, no podemos pedir mucho más. Creo que, bueno, pues en general estoy contento con cómo se ha dado todo y especialmente contento con que el público se haya reencontrado con sus Burgos y se vayan satisfechos del plantío. Decías en la previa del encuentro que venía un Málaga reforzado y hecho para pelear por el ascenso. No sé si te ha decepcionado un poco el conjunto andaluz. No, no, lo que pasa es que nosotros hemos estado bien, que nosotros somos un equipo que cuando competimos tampoco, también somos difíciles, sabemos tocar ciertas teclas y los jugadores hacen que los partidos, especialmente aquí, no sean nada sencillos. Yo creo que es un equipo que está en fase de acoplamiento, esto solo es la jornada uno, no hay que ni dramatizar en un caso, ni venirse arriba en el otro, ni mucho menos, ni mucho menos, simplemente es la jornada uno y a partir de aquí evidentemente todo el mundo tenemos mucho trabajo por delante. Yo creo que el Málaga, lo he dicho y lo reitero, tiene una plantilla con capacidad y con calidad como para estar luchando por los puestos de arriba. Y no me cabe duda de que con paciencia y tranquilidad irán logrando esa perspectiva de ir hacia adelante. Pero bueno, a mí me preocupa mi Burgos, sumar, estar bien y creo que sobre todo generarnos unos patrones y una identidad que la gente ya nos reconoce, ya nos reconocen de verdad. Entonces, eso es lo mejor que tiene ahora mismo el equipo. Fuera de lo puramente deportivo, ha habido dos momentos emotivos. Uno al final, ese momento de comunión de nuevo con la afición y precisamente de la afición quería que nos hablara de una persona en particular a quien querían dedicar esta victoria que así ha sido. Sí, sí, le hemos dedicado la victoria, ya lo habíamos hablado que si ganábamos le íbamos a dedicar la victoria. De hecho, en el gol, Juan también en Artola se ha puesto su típico sombrerito, blanquinegro, y bueno, desde el cielo, él estará viendo a su Burgos, estará feliz, estará contento y nosotros también muy contentos de haberle podido dedicar esta victoria dificilísima e importantísima para empezar bien. Por tanto, que descanse en paz, que esté ahí siguiendo a su Burgos y como siempre ha viajado con el equipo, pues seguirá viajando desde donde sea. En el medio que tenga que ser, él desde ahí arriba seguirá con nosotros. Nada más. Venga, gracias. Os pondría igual, es igual la Eva con la vista. Mira, Pedro. Raúl, Raúl, ¿está? Hola, ¿quién es? Gracias. Cuéntanos lo que quieras. Gracias. Vale, chicos. Cuando queráis estar con vosotros, Juan Artola, el autor del gol de... Buenas noches, Juan. Román Romero de la cadena SER. La sonrisa con la que entrabas a la sala de prensa ya te delataba, supongo que como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Sí, bueno, es obvio. La verdad que un debut soñado en fútbol profesional, no podría pedir más. Tres puntos que se quedan aquí. Gol y nada. Encantado. O sea, no podría haber sido mejor. La verdad es que ese momento de comunión también con la afición me imagino que habrá sido espectacular, ¿no? Porque habrán hablado mucho de la afición del plantío, pero vivirlo en la propia persona, ese momento, sobre todo con la celebración de un gol, pues habrá tenido que ser espectacular. Igual que me imagino el final, ¿no? Con ese cántico junto a ellos. Sí, la verdad que es algo de lo que me habían hablado. No lo había vivido yo desde dentro, sí que lo había sufrido. Y nada, me habían hablado muy bien, pero es que ha superado las expectativas. La gente es increíble cómo empujan, celebran hasta un córner, una falta, es increíble. Y eso, quieras o no, ayuda un montón. O sea, te hace sacar fuerzas de donde no las hay. Se hablaba mucho de este Málaga, seguro que se va a seguir hablando porque se ha reforzado muy bien, pero la realidad es que habéis generado las suficientes ocasiones como para merecer el gol que al final conseguías tú, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos que el Málaga se había reforzado muy bien, que era un equipo muy fuerte, que está hecho para estar ahí arriba. Pero nada, nosotros sabemos a lo que jugamos, sabemos que somos el Burgos, tenemos muy clara nuestra idea y sabíamos que haciendo las cosas que estábamos trabajando las íbamos a tener y hemos tenido unas cuentas. Bueno, la verdad es que había mucha tensión sobre el Burgos Club de Fútbol por aquello de que le faltaban todavía algunos jugadores por completar la plantilla, pero se trasladaba un mensaje de tranquilidad desde la dirección deportiva, también el entrenador. Las carencias que parece que tenga el Burgos parece que son de la zona atacante y bueno, de momento, si en el primer partido conseguimos una victoria, parece que echamos de menos esa compañía que está por llegar. Sí, seguro que aún así siguen pidiendo refuerzos y tal, pero bueno, eso es algo que a mí no puedo gastar fuerzas en ello porque no va conmigo. Por eso, nosotros sabemos lo que hay, nos centramos en lo nuestro y sabemos que hay equipo de sobra para competir por lo que sea. Gracias.